Hola ciudadanos, un cordial saludo. Esto es Infórmate Hoy con las noticias más destacadas de Colombia. Gustavo Petrou sigue liderando la intención de voto para la presidencia de Colombia. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC dio a conocer una encuesta sobre temas sociales y políticos en Colombia. En el sondeo se destaca que el senador Gustavo Petrou sigue liderando la intención de voto con un 30%, seguido de Sergio Fajardo con el 14%, Juan Manuel Galán con un 7.3% y Humberto de la Calle con el 6.2%. Germán Vargas Lleras, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Tomás Uribe siguen respectivamente en la lista. El voto en blanco, con el 9.9% supera a todos los candidatos después de Sergio Fajardo. En las intenciones de voto de las 1.945 personas encuestadas, Gustavo Petrou lidera, igual como se ha visto en otras encuestas. Sin embargo, con respecto a la imagen que tienen los encuestados sobre los funcionarios, el 51.8% ve negativamente a Gustavo Petrou, mientras que su imagen positiva es del 40.2%. Por otro lado, el 58.2% cree que Gustavo Petrou puede llegar a la presidencia, mientras que el 36.5% piensa que eso nunca va a pasar. Además, la encuesta señala que el 76.1% de las personas considera que el expresidente Álvaro Uribe es corrupto, el 81.8% piensa que su tiempo en la política ya pasó y el 65.6% cree que está vinculado con el paramilitarismo. Con respecto a la gestión del gobierno de Iván Duque, el 76.3% lo evaluó de manera negativa. Y hasta aquí llegamos. Cuéntame qué opinas luego de ver todo este vídeo. Dale like y compártelo con más gente, para que todos estemos bien informados. Hasta la próxima.